Déjenme volver a entrar. Déjenme volver a entrar. Déjenme volver a entrar. Perdón, estoy aquí nada más con estas cosas de la tecnología. Claro que sí. Para mí también todo esto es un poco nuevo. Nuevo. Listo. Entonces ya estamos en vivo. ¿Qué tal, amigas y amigos de Médico Historiador? El día de hoy es más temprana la charla porque nos hemos enlazado hasta Brenes, Sevilla, España, con una excelente persona que es diseñadora de artículos religiosos en el tema de las telas, del oro, del bordado. De estas grandes obras de arte con las que muchas imágenes religiosas son revestidas. Me refiero a la señora Doña Dolores Fernández. ¿Cómo está? Pues muy bien. Buenas tardes. Muy bien. Gracias. Allá en España son ahorita las 8 pm. ¿Me equivoco? Sí, exactamente. Esa es la hora. Son siete horas de diferencia. Y bueno, el día de hoy es una charla que tanto estuve esperando y también deseando tener porque el tema de los mantos y vestidos de la Virgen de San Juan son de los más importantes en, digamos, en la cosmogonía de la Virgen de San Juan. Una imagen que ha sido ya revestida desde hace ya casi cuatro siglos, que empezó con un vestido muy sencillito que un grupo de cirqueros le regaló hace 400 años. Y al día de hoy, pues los vestidos de la Virgen de San Juan son elaborados de manera artesanal allá en su taller, ¿verdad? En Sevilla. Sí, así es. Ya hemos hecho varios mantos y varios vestidos a la Virgen y la verdad es que sí, estamos encantados de trabajar para ello. ¿Cómo empieza usted en su taller? ¿Cómo es el taller de doña Donores Fernández? Pues mi taller, yo trabajé en una empresa local que había aquí en Brené, en un pueblo que se ha dedicado al tema del volado noro. Y había un taller en Brené y trabajaba con muchas trabajadoras, muchas mujeres trabajando y hubo un problemilla cerrado y yo pues decidí empezar y emprender y abrir mi taller. Hace unos cinco o seis años que empecé estando a durar solos. Cuando el taller que existía en Brené de bordado, pues cerró, pues yo pertenecía a ese taller, estuve bordando en él durante 26 años y ya pues me inicié por mi cuenta y empecé en mi propio taller. Sevilla tiene fama de tener de los mejores talleres del mundo en todos los ámbitos, ¿no? Del bordado y también de la elaboración de imágenes religiosas. De orfebrería, de todo lo que es relacionado con el arte sacro, pues Sevilla pues tiene muy buenos talleres en todos los ámbitos. Y el bordado sevillano y noro pues mundialmente conocido. El tema del bordado sevillano y noro. De hecho, mucha gente de acá de México van a Sevilla a aprender estas técnicas de ustedes, ¿verdad? Sí, es así. Así que desde aquí pues vienen muchas personas pues a perfeccionarse y aprender estas técnicas. Esto es lo que pasa que es una técnica que hay que empezar, que todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Porque es un bordado complejo donde a pesar de yo llevar más de 30 años dedicándome a esto, no dejas de aprender cosas nuevas. Pero sí que es verdad que vienen personas aquí a Sevilla a emprender todo este tipo de trabajo. Porque es aquí donde realmente nace este tipo de bordado. Es una técnica que se va, digamos, heredando de familia en familia, de generación en generación. Sí, así es. Lo que pasa es que hoy en día pues hay pocas, las personas jóvenes no se dedican mucho a esto. Pero sí que es verdad que en Sevilla hay muchísimo trabajo. Porque no bordamos simplemente para Sevilla, bordamos para cualquier parte del mundo. Y no se invierte mucho en aprender a personas jóvenes y demás. Pero sí que es verdad que tenemos trabajo en estos momentos. También recordar pues que muchas de nuestras tradiciones en México son o vienen de España. Por algo es nuestra madre patria. Y esta tradición de revestir las imágenes aquí en México es algo también exclusivo casi de España, ¿verdad? De Sevilla en particular. Así es. En Sevilla hay mucha tradición en vestir a la viste. Cada imagen tiene su propio vestidor y tiene su idosincrasia a la hora de vestirla. Igual que pasa con la señora de San Juan. Igual aquí, cada imagen, la esperanza macarena, la esperanza de Triana, cualquier viste de Sevilla o de cualquier pueblecito tiene su propio vestidor y su propio, aquí se llama, grupo de PRI-Austria. Son personas que están dedicadas a la virgen y las personas que guardan la ropa interior de la virgen y todas las cosas, pues son las camareras de ella. Están para servirle. En sus casas, como en las casas de hermandad, porque aquí existen casas de hermandad, se custodia su ropa. De la ropa interior y todos los seres relacionados con la virgen. Pero de alguna manera, pues es igual, estamos completamente conectados. Nos une ella y la virgen igual. Lo que pasa en cada sitio, pues tienen su idosincrasia a la hora de vestir. Pero igual son más bien vestidas. Sí, lo que dice es muy interesante porque también en San Juan la virgen tiene su propio camarín o camerino o vestidor, donde es el lugar exclusivo para ser cambiada de manto y vestido por un grupo de mujeres que también se encarga cada quien de algún detallito o detalle de la imagen. En Sevilla también es muy importante la Semana Santa, ¿no? Para las imágenes religiosas de esta temporada, que también son revestidas de manera muy solemne. Sí, ahora mismo estamos, nosotros el taller ahora mismo, pues está todo completamente dedicado a lo que es la Semana Santa. Todas las entregas que tenemos ahora mismo, pues son para la Semana Santa de Sevilla y sus pueblos. Estamos ahora mismo con todos los trabajos para entregar. Porque ya ahora, pues ya viene la Semana Grande, por decirlo de alguna manera, que pues prácticamente aquí le llamamos de Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Empieza, hay muchas procesiones, hay muchos cultos. Entonces ahora mismo, pues Sevilla, vaya por donde vaya, todo huele a Semana Santa. Está todo preparado ya para la Semana Grande de Sevilla. Nosotros en este momento, pues nos encontramos trabajando para, vamos a entregar a la Semana que viene una cúnica para el Señor Cautismo de Sevilla. Tenemos un manto de salida, entonces pues estamos ahora mismo con todas las, los seres que tenemos que entregar para la Semana Santa. Una vez que pasa la Semana Santa, pues aquí en Sevilla lo llamamos, empieza ya la gloria. La gloria son todas las imágenes que procesionan en agosto, para el 15 de agosto y el 8 de septiembre. Ya todas las imágenes que hay en, bueno, la Virgen del Carmen, el 15 de julio. Pues luego una vez que terminamos con la Semana Santa, empezamos con todas las imágenes que son las imágenes de gloria, que ya no procesionan bajo palio, que ya empezamos con las imágenes de gloria. Así más o menos es como se trabaja en el taller. Cada mes está dedicado, todos los meses del año, pues gracias a Dios está dedicado a una parte. ¿Y cómo llega a conocer a la Virgen de San Juan? Pues gracias a la tecnología, pues se ponen en contacto conmigo a través de una persona, de un particular. Se ponen en contacto conmigo y era para el 250, era para el mes de diciembre y se pusieron en contacto conmigo, conmigo desde junio o julio y empezamos a conversar y a hablar y entonces era para el mes de diciembre, el primer vestido y el primer manto que yo le hice, de color celeste para la Inmaculada y el vestido era blanco, era color celeste. Y ahí fue el primer contacto que yo tuve. Y ya a partir de ahí, pues ya le vamos haciendo, claro, como me van pidiendo, desde ahí, desde México le vamos haciendo pues este baile de este tono, de este color y así sucesivamente. Pero el primer contacto fue para el mes de diciembre y empezamos en junio, fue a través de las redes sociales. Y yo creo que, yo siempre digo que la Virgen, pues yo me he dicho que es lo mío, porque pues yo no sentí, sentí que era por las redes sociales, no era, no conocía, no tenía el vínculo que tengo a día de hoy, no tenía el conocimiento ni la magnitud de lo que representa la Virgen de San Juan y la cantidad de fieles y de personas y de devotos que hay alrededor de la Virgen. Y le voy a decir una cosa, desde que le estamos trabajando, aquí también, cada día más, alrededor de la Virgen, todo el mundo me pregunta, todo el mundo sabe que estoy trabajando para una Virgen de México, cada vez, todo el mundo. Yo me conecto por la mañana cuando me levanto y veo las conexiones desde San Juan, y cada vez más. Y le voy a explicar un poquito, a lo mejor, yo que se me esté adelantando a sus preguntas, pero aquí hay distintos diseñadores. El primer mando lo diseña unas diseñadoras de las que trabajan en el taller y claro, hay distintos diseñadores. Pues ya hay dos que ya me han dicho, Dolores, por favor, el próximo lo tengo que diseñar yo, porque ya la gente cada vez, la Virgen es más conocida. Yo, claro, tengo aquí cosas de la Virgen que cuando la gente llega, pues la voy a conocer, pero la tengo en mi taller, ¿no? Y lo enseño y todo el mundo se queda mirado, porque no había tanto conocimiento de la Virgen y ya cada vez más, cada vez más, ya llevamos unos años trabajando, aparte de toda la gente que colaboran, porque claro, si la Virgen lleva en su manto, algo pintado al óleo, si lleva alguna, todo, cada vez tengo que, hay un equipo detrás mía, ¿no? Entonces, pues cada vez la Virgen es más amplia y cada vez la Virgen es más conocida aquí en Sevilla. Entonces, yo creo que tenemos que estar, vamos a tener que hacer un entrenamiento entre San Juan, porque cada vez ya en el ayuntamiento me preguntan si me hacen cualquier entrevista y me preguntan. ¿Y la Virgen que tú trabajas de México? Yo ya a todo el mundo le explico y la devoción tan grande que tiene la Virgen. Entonces, yo creo que la Virgen me llamó. En aquel momento, yo di un paso, yo dije, no conozco, para mí era un, no la conocía, pero de alguna manera sentí la llamada y dije que lo tenía que hacer y así lo hice, porque era un particular, y a día de hoy todavía me alegro más de aquel de junio de la señora Román. La verdad es que sí. Eso que mencionas es muy interesante. A lo largo de la historia de la Virgen de San Juan, los mantos y vestidos que ella ha utilizado se han encargado a diferentes talleres, algunas veces en México DF, la Ciudad de México, alguna vez también a Roma, en Italia, algunas veces así en diferentes partes del mundo. se ha venido vistiendo a la Virgen, pero creo que es la primera vez que se le viste desde Sevilla, España. ¿Cómo empieza un diseño para la Virgen de San Juan? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Pregunta o qué preguntas hace o cómo inicia el proceso? Yo, cuando el primero me lo que, el primero me dijeron un color que tenía que ser porque era para dar una oculada, cómo lo quería, datos que una vez que ellos me dicen, el padre me dice cómo más o menos lo que quiere, yo ya le voy presentando diseño, por cómo nos comunicamos hoy en día. Y siempre, hasta ahora, pues, yo ya voy conociendo, cada vez más la Virgen y conozco cada vez más los gustos, y me van dando cartas de libertad, pues, llegamos a ese símbolo, porque siempre van cargados de simbología. El primero, pues, lleva una María Martísima detrás en su manto, y lleva una corona en su manto. Cada uno lleva cosas distintas, y cada uno es muy particular. Para mí, son todos muy bonitos, ¿no? Pero para mí, pues, a lo mejor uno que le hicimos de tisú verde, y le tiramos una malla, y llevaba muchas flores de colores, llevaba atrás el Espíritu Santo. Para mí ese estaba muy cargado de simbología. A todos le ponemos el mismo cariño, y siempre buscando que cuando llegue, que guste. Y para mí, a lo mejor, ese es el más cargado de más simbología. Luego van pasando también cosas en el taller, y estábamos haciendo ese manto cuando pasó esto, cuando pasó lo otro. Entonces, para mí, todos tienen algo especial, cada uno de los mantos que le hemos hecho. La verdad, pero vamos según como nos van diciendo, lo que nos van pidiendo, pues, intentamos de conectar y de estar a la altura. Yo, una vez que entrego mi trabajo, aparte de mandar una memoria fotográfica, voy explicando todo lo que hemos querido conseguir, tanto con el diseño como el bordado. No son bordados que están, el diseño tiene un objetivo, y que se ha cargado de simbología. Entonces, aparte de hacerlo, luego lleva una memoria, que yo voy acreditando lo que voy haciendo, para que cuando llegue todo no haya ningún problema, porque vamos, según el proceso, yo voy enseñando todo lo que voy haciendo, para estar conectado siempre, y de que guste lo máximo posible. ¿Qué tipo de tela se usan en los mantos de la Virgen? Pues, mire usted, para sus vestidos, casi siempre utilizamos seda, y casi siempre en tonos claritos, tonos beige, y tonos claritos. Y para los mantos, pues, terciopelo, también seda, un tisú, el tisú es un tejido, no sé si vamos, yo creo que lo sabrán, pero es un tejido que lleva un hilo mezclado de oro. Es una tela, un tejido que va con un hilo mezclado de oro. También lo hemos utilizado, el tisú tiene dos, entonces, depende de los tejidos, y depende de los colores. El de agosto, el último que se entregó, era un tono celeste, turquesa, y depende, pues, la mayoría de las veces, terciopelo, tisú, y seda. Es la mayoría de las veces, lo que hemos utilizado. Y en cuanto a los colores, ¿cómo los eligen? Aparte de la simbología, también me imagino que la Virgen, hay que ver, no sé, me imagino, el color, digamos, de su rostro, me imagino que habrá colores que no vayan con ella, o no sé cómo sea el proceso. Eso me lo dicen desde catedral, desde México, pero aparte también vamos a ver mucho con los tiempos litúrgicos. Depende de cuándo la Virgen vaya, pues, va más un color o más otro. Entonces, pues, depende también la ocasión, para qué mes sea, para qué cambio de la Virgen vaya a efectuarse, entonces, así van los colores. También tiene que ver mucho con el tiempo litúrgico. Y lo que también, el ajuar de la Virgen, y que me vayan marcando desde México, pues, esta vez va a ser de este color, o va a ser de otro. Y lo voy haciendo, dependiendo, yo muestro los tonos de color, que ahí es un poco lo más difícil, porque sí que muchas veces, pues, la foto y la calidad no es lo más adecuado, pero yo ya sé lo que gusta y lo que no gusta, y cómo, lo que le va bien a ella. Sí, lo que le va bien, ¿qué colores, por ejemplo, no le irían bien? Más como curiosidad. Yo le pondría un color oscuro al vencido. Un color oscuro para ella no, ella es una inmaculada, no le pondría nunca un color oscuro, siempre colores claros. El manto, pues sí, el manto está más, prueba de simbología, le pondría, pero tampoco le pondría un manto muy oscuro, entonces, colores agradables. Hay una gama muy amplia, que ya también hemos, tiene bastantes tonos de colores de los que nosotros hemos hecho, pero nunca metería un color oscuro. A la Virgen, un color, colores agradables. ¿Y cuánto puede llegar a tardar en hacerse un manto y vestido de la Virgen? Unos cuatro meses mínimo. Durante las jornadas son de ocho horas de trabajo, entre ocho y diez horas de trabajo mínimo al día. Y para un manto y un vestido mínimo entre tres y cuatro meses, mínimo lo que tardamos. Sí. Dice que sí es bastante el trabajo, porque aparte todo es manual, ¿verdad? Es artesanal. Aquí no hay nada, nada, nada máquina. Empezamos desde el diseño, empezamos desglosando las plantillas, luego en los bastidores se hacen las piezas, porque las piezas, muchas piezas no van, lo que son tejidos, no van bordadas directamente, hay que hacerlas antes en bastidores, luego pasamos al tejido con el montaje. Entonces, pues pueden participar muchas trabajadoras, puesto que hay muchos ámbitos que hacer. Antes hay que desglosar el diseño, y hay que hacer muchas piezas, luego pasamos al montaje. Ya luego, cuando estamos en el vestido, por las medidas de la vieja, solamente es para dos personas, cuando estamos montando. Y en el manto, pues para cuatro personas, por las medidas. ¿Cuánto puede medir un manto, más o menos? El manto mide de lo que es, lo que va en su cuello, un metro más o menos, por ochenta centímetros de largo, con su forma. Sí. ¿Y el vestido? El vestido mide menos, el vestido, unos cincuenta centímetros, por ahí lo que es, el vestido es largo. Y es forma como cónica, ¿verdad? Sí, es así, porque ella lleva la parte superior de su vestido, por donde saca su manita. Entonces, desde el cuello, hasta abajo, son unos cincuenta centímetros, pero como se dice, es forma circular, sí. Y también aparte porque lleva bastantes fonditos debajo de su manto, de su vestido, para darle el volumen, ¿verdad? Sí, ya. y también recordar que, doña Dolores, como dice, fue la que le hizo el manto y el vestido, además del estandarte conmemorativo de los doscientos cincuenta años de que llegó a su tercer santuario. Así es. Cuando la contactan a usted para ese trabajo, ¿qué fue lo que pensó? ¿Qué fue lo que sintió? Cuando al principio lo vi como, es que no lo sabía, pero yo sentía que lo tenía que hacer. Y la verdad que cuando, la primera vez que yo trabajé para ella, que fue en esa ocasión, y su estandarte, como usted dice, que la lleva en el centro, una pintura de una persona muy reconocida aquí en Sevilla, yo no tenía la magnitud para quien estaba trabajando. Ya luego sí fui consciente. Era como, pero sabía, no sé por qué, pero sabía que lo tenía que hacer. Hicimos un manto y un vestido muy, muy bonito. Pero no tenía en ese momento la magnitud para quien estaba trabajando. Pero sentí como, si fuera una llamada de que lo tenía que hacer y no sabía. Era como, no tenía esta proporción de lo que la vigen significa. Y la devoción tan grande que tiene. Que ya le digo que aquí en Brenes ya también cada día más le puedo garantizar que me preguntan cada vez más personas por la vigencia. Y yo digo, yo que me siento muy orgullosa. Entonces, yo se los digo a mucha gente que trabajo para San Juan de los Lagos. Y si entro para otro programa de aquí de Sevilla o porque nos hagan alguna entrevista o algo, pues lo digo. yo no puedo mostrar porque con mi trabajo yo no puedo mostrar nada de lo que estoy haciendo porque son cosas privadas y no. Pero sí que decirlo, sí lo digo. Y ya le digo que de las personas que entran aquí, ahora mismo hay dos diseñadores que están esperando poder hacerle un vestido y un manto porque están deseando poder diseñar. yo para tener en cuenta me digo, yo sí, yo cuando haya otro trabajo pues lo comento porque la verdad es que no sé por qué pero no sé, pero la Virgen atrae. Esa que dice, hay un documento muy antiguo que dice que la Virgen de San Juan es la robacorazones. Pues así, sí. En el sentido de que quien la ve y está con ella pues se prenda de su amor y bueno. O su mirada, No creo que el ojo tiene algo porque es que muchas veces no sé, pero parece que hay una conexión muy muy especial. Eso que dice la mirada de la Virgen si recuerda el lema de esos 250 años eran bajo la mirada amorosa de María. Sí. Así es. Además de su imagen que tiene detrás de usted de la Virgen de San Juan ¿tiene alguna de bulto ahí en su taller? Sí. Sí la tengo. Sí la tengo. Te la voy a buscar. Yo también la tengo aquí muy presente y tengo cosas que que más no sé cómo la tengo. Mire nada más. La tengo aquí conmigo siempre también. La tengo aquí. Lo que pasa que porque yo tengo previsto visitarla este mes de agosto si Dios quiere. Entonces yo no fui a México pero mi marido sí entonces pues sigo con muchas cosas de la Virgen y ella preside aquí en mi taller tanto en el bus como en fotos porque me la han hecho llegar desde San Juan y preside mi taller. Entonces cuando llegan gente que viene a mi taller de visita pues preguntan y ya le explico yo toda la historia. Le explico todos los años que llevamos trabajando y todas las cosas. Ahorita que decía de la simbología de los mantos bueno de los colores todo ¿por qué es triangular el manto? ¿por qué debe ser triangular? De eso no le puedo decir porque yo creo que el manto ese diseño a la hora de vestirlo decidieron de que fuera de esa manera. Yo cuando veo cuando vendiste cuando el sacerdote vendiste con ella y demás yo creo que es por eso también por la forma a la hora de cogerla y demás por esa forma nosotros esa forma la respetamos un chispa los patrones perfectamente adaptados y esa forma pues nosotros de alguna manera pues ahí le ponemos el fleco le ponemos la blonda depende de cada momento lo que ese diseño requiera pero esa forma yo creo que es para la hora de cuando el sacerdote vendiste con ella y para todavía engrandecer más la imagen de la de la bici por eso yo creo que el diseño es para todavía engrandecerla más hay algunas otras parecidas allá en España que se vistan parecido a la de San Juan con el manto triangular nosotros nosotros tenemos aquí muy cerquita cinco kilómetros una devoción que es Nuestra Señora de Agua Santa coronada es un pueblo muy pequeñito que también está cinco kilómetros de Brenes pero que estamos atraigados a Sevilla porque también es una virgen muy muy conocida pero es más pequeñita que Nuestra Señora de San Juan pero el manto tiene la misma forma que la virgen de San Juan y es muy milagrosa también entonces en Sevilla y en la catedral de Sevilla y demás es una de las más vamos yo creo que es la más antigua de los pueblos de aquí de la dioscesiva y es la más cercana que yo tengo y que también lo he dicho en ese pueblo porque los mantos son de la misma forma que los de de la virgen de San Juan y también nada más recordar un dato que aunque no es parte del tema pero algo más también nos une a esta región alteña con Sevilla que es una imagen de la virgen de la Asunción en Jalos un pueblo cercano a San Juan con unos 15 kilómetros que fue traída de Sevilla a España precisamente a esta a esta región y que también es una imagen muy importante acá de de este pueblo ahorita que veo la imagen de su vestido que tiene a un lado a su mano izquierda algo también así parecido viste esta virgen de la Asunción de Jalos así como el que tiene ahí a su costado usted la 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 salla ¿no? de esto es una imagen de de Sevilla y y esta pues es una imagen de de unos 60 por ahí y y esta está hecha que también aquí es muy habitual esta está hecha por los los trajes de los toreros cuando los toreros se retiran o de alguna corrida importante y demás la donan a la a la a la hermandad entonces con sus pantalones con sus chaquetillas de los toreros se convierten en vestidos para la vida también aquí eso es muy habitual una maravilla una maravilla esto yo veía por ejemplo en el manto de los 250 años este volvado digamos en oro que se ve como si estuviera muy compacto o sea no se no se no se aprecia que son un montón de hilitos ¿cómo se logra esta esta compactación tan maravillosa? pues estos son muchos años de experiencia y utilizando materiales de primera carina pero así que es lo que usted dice porque ese manto es rico en cartulinas en homillas cartulinas quiere decir dentro del bordado hay diferentes técnicas pero si los mantos tienen muchas cartulinas muchas homillas pues son muy ricos y la virgen en sus mantos la mayoría pues son muy ricos en esa técnica primero porque nosotros esas técnicas las trabajamos llevamos muchos años haciéndolas y luego yo quiero que esos mantos buscan lo más bonito posible uno de sus ternos es el verde le digo es muy rico en esas técnicas entonces usted lo aprecia porque esos son láminas de oro hechas entonces luego eso tiene un brillo y y tiene una duración en el tiempo y son muy ricos en ese tipo de técnicas por eso no veras puntadas porque son láminas de oro lo que la mayoría del manto es muy rico en homillas y cartulinas y además dan unos volúmenes distintos ¿cuál ha sido el manto más complicado que ha hecho para la virgen o el que le ha costado más trabajo hacer? el más el más rico a lo mejor el más yo tengo el manto este verde que lo hicimos con un sistema una ilusión porque ahí me dieron un poquito de carta de libertad a la hora me dijeron verde pues digo venga vamos a meter un tisú y ese manto lo íbamos haciendo y de hecho todos los colores todos los colores son sedas hechas a mano a la hora de bordarlo tuve que hacer todos los colores a mano de sus flores para mí es ese manto pero de los vestidos el último el último que estrenó este verano en agosto está inspirado en una de sus coronas entonces una de sus coronas es como si abriéramos una de sus coronas y de ahí sacamos el diseño y está hecho entero en plata de ley entonces para mí ese vestido es muy muy especial ese vestido me quedaría con ese vestido y con el manto verde para mí y cogería un poquito de los dos luego hay muchos mantos en este verano que es un color tuqueza es muy bonito es muy rico es una estampación de estrellas y sobre esa estampación está abordado también cargado de simbología cada uno tiene algo especial y ya le digo que también en el momento que nos ha acogido aunque todos somos creyentes nos podemos llegar a entender cada uno está marcado por una cosa distinta entonces para mí todos son muy especial y yo veo que tenemos allí una parte de nosotros está en México y va con cada uno de nosotros igual que le pongo yo ese cariño todas las personas ahora que vamos a hacer o que le vamos a hacer esta vez todas las personas todas las mujeres que trabajan están súper encantadas y se le pone de verdad que le ponemos muchísimo cariño a todos los trabajos que se hacen en el taller pero yo pienso como si hubiéramos podido una condición especial y como estamos cambiando vamos haciendo cada uno intentando hacer cosas más especiales eso que también menciona cuando vino para acá su esposo a traer el vestido me acuerdo también verle la cara de maravillado eso creo yo desde todo lo que vio ahí en el camarín con qué experiencia se quedó su esposo esa vez que vino aquí a San Juan él no sabía la magnitud y se quedó encantado con todos los enseres de la viste con la catedral la disposición el trato recibido como a la hora de decir el ritual que aquí es muy parecido como hemos hablado anteriormente es muy parecido el ritual también la viste en su camerín y todo pero él no ha tenido aquí oportunidad de verlo lo vio allí y él estuvo encantado de todo lo que vio y ver la viste tan cerca entonces él se queda con eso con conocer y ver la magnitud que por cierto yo estoy deseando de conocerla a mí me cogió un momento familiar que no podía por eso le digo que todos los mantos son muy especiales en aquella ocasión era un color púrpura que era el que íbamos a hacer desde el primer momento que se hizo en el celeste porque era la inmaculada en esa ocasión mi esposo fue a llevar el color púrpura que estábamos desde el primer momento para hacerlo ese manto era también muy bonito y ese vestido también es muy bonito pero también la ocasión que se estaba haciendo pues también tenía algo especial entonces pues en todo lleva algo especial la Virgen tiene un trocito de nosotros en cada uno de sus mantos su vestido ese púrpura que menciona realmente parecía también muy episcopal se veía muy no sé me gustan todos pero me gusta mucho el primero que le hizo el de los 250 años que quedamos todos con la boca abierta al ver al ver ese trabajo realmente y aparte de ese el púrpura en lo particular en lo personal el color ese color yo no se lo había visto a la Virgen creo que no sé si nunca pero al menos no que yo supiera pues no se lo había visto a la Virgen puesto un color así como este ese es muy bonito desde el primer ese estaba ya le digo que era el que íbamos a hacer la primera vez pero claro era por sus 250 años y era la Inmaculada y se hizo el color el color celeste pero el color es muy bonito y ese manto quedó muy bien lleva detrás una concha como una pintura una pintura al óleo en cada uno lleva una cosa de chinta por eso le digo que todos son especiales este último llevaba una un cordinaje con una Inmaculada detrás para todo todo con mucha simbología entonces cada uno tiene algo distinto y los colores pues también es eso buscando siempre un color que cuando llegue que guste que sea muy agradable para ella ese es un tono que no es tan claro como hemos hablado antes pero era tan bonito color púrpura pues muy agradable colores agradables para ella y también como lo dice aunque cada vestido es diferente pero se sabe de quién es el vestido quién lo hace porque lleva este mismo estilo este mismo su firma pues es muy muy característica sí la verdad que sí porque se nota se nota en el trabajo que son por ejemplo de su taller estos estos mantos y estos vestidos en cuanto ya en cuanto a todo este diseño también mencionaba que lleva pinturas al óleo también tiene quien hace las pinturas sí y cuando es otro tipo de que necesitamos algún angelito necesitamos un escultor en este caso nos pintaron la pintura de la virgen que lleva en el estandarte también se pintó aquí al óleo cada cosa que necesita lo mantos pues es un equipo multidisciplinar hay distintas técnicas y aquí se abarca cualquier cosa de llevar cebrería cualquier cosa pues lo abarcamos aquí en el taller y una vez que usted habla con el padre para ver la idea general ya usted lo lleva al dibujo sí lo presentamos en el diseño se lo decimos yo le voy transmitiendo lo que me va diciendo el padre se lo voy diciendo al diseñador y vamos bocetando y antes de terminar pues vamos mandando la idea al padre y me va diciendo pues sí pues no lo que va gustando y ya nos vamos poniendo en contacto ¿cuánto tiempo puede llevarse el diseño? el diseño depende si si nos vamos bien y cogemos desde el primer momento pues en una semana o un poco podemos tenerlo pero si no nos gusta pues hay que hasta que cogemos la idea y yo por ejemplo sé lo que se quiere es más rápido depende de cómo si conectamos al primer momento o le tenemos que dar un poco de más vuelta pero eso una semana un poco más está el diseño sí y por ejemplo aquí en el caso de la Virgen de San Juan sabemos que es un vestido para antes de cada digamos festividad importante para ella la Candelaria mes de mayo agosto diciembre esto le ayuda más a usted ya al saber digamos la temática que se ocupa sí así es eso es lo que yo le quería decir antes al principio era todo muy desconocido pero yo ya sé tanto los tiempos litúrgicos como son sus cambios y también sé lo que más gusta lo que menos entonces pues ya eso me ayuda mucho a la hora también sé lo que tiene el no repetir el cambiar la que cada manto sea que sea una catequésica cada vez que se vea un manto entonces pues vamos cambiando si lleva en un vestido un cordero pues el otro pues va a llevar unas flores pues va a llevar que sea cada uno en otro lleva un rosario alrededor de su vestido cada uno sea completamente distinto qué interesante esto porque lo que dice es muy interesante en cuanto a la simbología cómo al ver el manto y a la misma virgen ya con su manto nos tiene que dar una información nos tiene que catequizar eso es lo que lo que se pretende ¿verdad? es que el bordado no es un bordado simplemente para engrandecer que es así porque ella es nuestra madre y hay que engrandecerla no es simplemente para eso es que nos tiene que dar esa magnitud esa catequésica de todo lo que es María para nosotros entonces es muy importante de que cada manto que no sea simplemente vestirla para la ocasión y que quede maravillosamente vestida tiene que ser también toda la simbología María es mi vestida es la madre del tiempo no hombre de verdad que es una 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 maravilla esto del tema del manto vestido de la Virgen de San Juan y también todo lo que usted le pone junto con su equipo de trabajo a este a esta obra de arte porque al final son también obras de arte para exhibirse para conocerse ojalá que sí pueda venir usted pronto para acá a ver a conocer el santuario y a la Virgen de San Juan en persona en como dice en agosto verdad si es verdad que lo que usted dice son obras de arte que se conservan yo en la memoria pues le voy diciendo como hay que conservar que por supuesto todos los seres de la Virgen y aquí lo veo mi esposo están magníficamente conservados pues eso es una obra de arte para el día de mañana el tejido pasará y a lo mejor dentro de 100 años 150 200 años a lo mejor hay que cambiar los tejidos pero eso perdurará el tiempo y ella pues tendrá donde exponer todo su su acuato y son obras de arte son obras de arte en su museo porque tiene que tener un museo con toda su con toda su ropa sí y también para quien guste puede conocer muchos de estos mantos y vestidos en el museo de la Virgen de San Juan Museo Sigualpili que significa la gran señora ahí también van a poder ver algunos mantos y otros también colocados en la Virgen Peregrina esta imagen que sale de la ciudad que va a diferentes partes de México y también de Estados Unidos ahí también estos mantos se quedan también con las Vígenes Peregrinas para quien guste también conocerlos o verlos de cerquita ahí también pueden llegar a apreciarlos porque también sus obras llegan hasta Estados Unidos las Vígenes Peregrinas cuando van para allá yo lo que lo que usted me estaba diciendo no he podido todavía ir en este tiempo con cosas familiares pero también nos ha cogido todo el tema de la pandemia por eso ya estoy deseando de conocer pero de alguna manera como cada vez conozco a más gente de San Juan pues de alguna manera como usted dice también conozco personas de Estados Unidos pues cada vez estoy más es como si de alguna manera estuviera más cerca conozco familias de México que la verdad es que le digo que el trato es exquisito conmigo yo de verdad me siento yo que sé a lo mejor pero yo me siento yo que sé me siento como si nos conociéramos de siempre aunque llevemos pocos años entonces cada vez conozco a más gente y de verdad ya lo que me queda es ir allí y conocer todas estas cosas de la gente y estar más cerca de ellas es lo que estoy deseando de que ya sea posible de que una vez por todas ya se pueda hacer esto posible conocerla y también lo que decía hace al comienzo de la charla la importancia de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones para que no se pierdan ¿verdad? así es hay que transmitir porque si no se van a perder y cada vez pues tiene que haber cursos y tiene que haber para que todas las personas pues se vayan formando en estas técnicas que no es fácil porque son cosas que se van aprendiendo por los años pero si hay personas que les gusta trabajar artesanalmente trabajar con las manos pues son cosas que que gustan y sabiendo para quién trabaja y lo cerca que tienes que estar de ella y que sepas que lo que tú has hecho con tus manos luego hacer admirado por miles y miles de personas ya con eso te sientes recompensado y y y hay muchas personas que también quieren aprender y hay que dar oportunidad yo en mi taller pues hay gente que está cerca y yo pues claro que que transmito es como si cuando nosotros damos catequesis a los niños más pequeños en nuestras parroquias lo damos voluntariamente pues también hay que hacer cosas porque si no estas tradiciones pues se pierden esto esto es mi método mi manera de ganarme la vida pero bueno yo también igual que hacemos cosas voluntariamente yo en mi trabajo si alguien quiere venir a a enseñar pues también hay que hay que andar y abrir para que esto no se pierda porque si no las tradiciones se van a ir perdiendo y esto es un bordado tradicional muy terciano si eso sí es muy importante ojalá que se pudiera abrir alguna escuela o algún taller de este arte sevillano para que más gente aproveche y como dice no se pierda aquí en San Juan muchas mujeres en general la mayoría de mujeres hacen tejidos realmente de chambritas o así pero faltaría como algo más como este tipo de técnicas para que la gente pueda aprovechar mejor y de verdad se siga conservando un arte que vale la pena tenerlo por siglos y siglos y siglos así si el tiempo no lo permite pues yo creo que con futuros proyectos yo creo que puede ser posible perfectamente porque son cosas que están ahí en la mente y si ella lo quiere y lo predispone pues habrá que hacer lo que ella es la que manda la vida en la que predispone y nos pondrá en el camino si Dios quiere para hacer lo posible ella como hemos hemos dicho es la roba corazones y no sabemos si en algún momento pues ella querrá que estemos allí y que sea posible así es ojalá que se logre esta escuela de pues un taller o una escuela de de esta técnica que seguramente yo sé que hay mucha gente que tiene la capacidad la habilidad falta nada más quien nos dirija en esta en este conocimiento yo que estoy de su tiempo de verdad esta charla que me regaló el día de hoy le quiero agradecer por la oportunidad de poder charlar con usted conocerla también aunque sea por ese medio por lo pronto y esperar verla pronto por acá en San Juan aquí tiene su casa pues muchísimas gracias por la comida y como ya le he dicho me siento tengo allí mucho porque mi mano está muy cerquita de ella mi mano y de las personas que trabajan en mi taller y la verdad que muchísimas gracias por siempre por lo que le he dicho siempre todo lo que viene de México y de todas las personas es un trato muy afable y la verdad que yo estoy muy muy agradecida que me den esta oportunidad que me den estar tan cerquita de ella y como su mano su mano está aquí en San Juan aquí literalmente ahí expuesta con la con la bendita imagen de la Virgen de San Juan la roba corazones ahí podemos ver todos los días su trabajo todos los días admirarlo y cuánta gente al entrar lo primero que ve es la Virgen y es y semejante manto y vestido que la Virgen porta de su obra y de su ingenio pues yo estoy súper agradecida súper agradecida de verdad entonces muchas gracias por todo estamos en contacto de todas maneras para nuevas pláticas y preguntas le agradezco nuevamente todo su tiempo su atención y también paciencia muchas gracias muchas gracias a usted yo para todo lo que venga de parte de la Virgen estoy dispuesta siempre para cualquier cosa que ustedes requieran gracias gracias hasta pronto hasta pronto buenas tardes adiós gracias